Mis queridos OUYITIS No sé quién serán los cabellos No me hagan pensar esas cosas Pero Pues ya saben, actriz Y todo el tiempo Me aburro Tengo que Cambiar el look Oigan, estoy atoradísima en el tráfico Por eso estoy haciendo este video sin sentido Platicando, no sé Y también Muriéndome de sueño Según yo iba a llegar de Turquía Y quería yo tener Dos días seguidos Durmiendo De los cuales no los he podido hacer Pero sí, como que a esta hora ya me estoy Ya me estoy jeteando Son las 5 de la tarde para nadar Y bueno, hay un tráfico Aquí Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu 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 Chuchu